¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Soy Adrián y el día de hoy les tengo preparado el unboxing de un megafigurón. Es un Pokémon ya evolucionado de la primera generación y se trata de Venazor, la evolución de Bulbasaur. Así que quédate conmigo y acompáñame hasta el final del video y de una vez suscríbete al canal por si no lo has hecho. Recuerda que puedes activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Y ya que andamos aquí en confianza, pues de una vez regálame un super like, porque aparte de que te va a gustar el video, es un kilo de ayuda para el canal. Y no se diga más porque esto es Sí. Amiguitos. Venazor, que es un Pokémon semilla tipo planta y veneno, es un Pokémon bastante grande que tiene una altura de 2 metros y un peso de 100 kilos. Eso es lo que nos marca la Pokédex. Y una de las características físicas principales de este Pokémon es que carga en su espalda una enorme planta que se alimenta completamente de sol. Y entre más nutrida esté de los rayos de nuestro astro rey, esta flor será mucho más brillante y con colores más intensos. La característica principal de esta enorme flor en su espalda es que despide un aroma que relaja a sus oponentes. Y este según los informes de la Pokédex, la flor despide un aroma bastante relajante que agarra por sorpresa a cualquiera de sus adversarios. Y después de esta breve introducción, arrancamos el unboxing dándole una revisada express a la caja de nuestro Venazor. Oigan, pues les comento que la figura de Venazor fue lanzada a finales del año 2022, por ahí de octubre, noviembre. Se podía conseguir a través de páginas como Amazon o Liverpool o varias de las tiendas que tenemos aquí en el país. Y muy en lo personal les comento que no me ha encantado que Jazz Wars ha estado editando varias figuras grandes como esta de Venazor con cartones abiertos. No les ponen caja cerrada para poder proteger mucho más el plástico y la pintura. Y así pues están muy expuestas a lo que es la temperatura y expuestas a varios factores como el toqueteo de las personas con las manos sudadas. Que luego solemos tocar las figuras cuando las vemos en las tiendas y no las compramos o muchos no las compran y ahí las dejan todas toqueteadas. Incluso hay personas que hasta le tallan con la uña, los ojitos. Y eso en lo personal creo que es bastante desagradable. Uno como coleccionista trata de buscar la mejor figura en el mejor estado posible, que tenga la menor cantidad de contacto con el exterior, con los cambios climáticos, con el sudor, con las manos. Y pues bueno, eso no está chido, Jazz Wars. Así que ponle más ganitas a estas figuras grandotas porque ya van varias, varias que sí, pues me ha tocado que a la primera las vemos muy bien. Pero luego cuando ya las sacamos vemos algún detallito por alguna caída o porque alguien le raspó por ahí con la uña y le llevó algo de pintura. La figura viene montada en su blister de plástico transparente que nos permite ver también el diseño que es como un diseño de agua en la parte trasera del cartón. Por ahí vemos que en la parte frontal, en la parte baja, vienen los logotipos de Pokémon y el nombre del personaje en varios idiomas. En algunos países como en el nuestro es bien conocido como Venasaur, pero en otros como en Francia es conocido como Florizar. También por ahí en otro país, no sé en cuál será, se llama Visaflor. Por la parte baja del lado izquierdo también aparecen unos íconos que representan el tipo de Pokémon al que pertenece Venasaur. Ya por los laterales encontramos una ilustración del personaje acompañado de los nombres en sus varios idiomas y una leyenda en amarillo, Epic Battlefield. Y ya finalmente por la parte trasera aparece una imagen bastante grande de Venasaur y una descripción del personaje. Pues la figura de Venasaur está bastante bonita, bastante grande, tiene una medida de 12 pulgadas, está hecha completamente de plástico. Y pues bueno, en la revisión vamos a analizar cada uno de los detalles de la figura, empezando por el esculpido. El cual me agrada bastante ya que veo que sí pusieron algunos detallitos que yo esperaba ver en la figura y ahorita se los voy a explicar. Aquí vemos que también incluye su planta en la parte superior, en su espalda, sus orejas triangulares en forma de V. En la parte de los ojos me gusta que no solamente están pintados sobre el plástico, sino que también está moldeado, tiene la forma como saltones de los ojos de Venasaur, ojos como de sapito. Y pues bueno, en la parte de la espalda vemos que trae cuatro de sus hojas, estas que son como palmera, las cuales traen un pequeño detalle como un grabado en la parte interna y eso hace que se vea bastante bien. En la parte interna de la flor vemos que trae este centro en forma de sol, que es la parte que une los seis pétalos rosas de esta flor. Y que por cierto, cada uno de los pétalos tiene pintados estas marcas en color rosa pastel que le dan un acabado bastante bonito. Me gustó que pusieron estas granujas en la piel del Venasaur, que son como si fueran las verrugas de un sapo. Y es que al parecer este Pokémon sí tiene referencias de este animal, pero que según la Pokédex también está inspirado en una tortuga. También trae sus unitas, sus garritas en color blanco y el detalle de sus dientes en su boca. Trae por ahí las colmillos bastante largos, esto es más pequeño en la parte inferior. La verdad que está bastante bien, todo lo que trae la figura me ha encantado, trae los detalles. Y sobre todo lo que más me ha gustado es que está articulada chicos, puede abrir y cerrar muy bien su boca. Digo, el rango no es tan grande, pero pues sí se puede notar que puede abrirla bastante bien. Así que ese detalle me ha gustado bastante. Por parte de las articulaciones también puede flexionar y girar sus piernas, sus patitas traseras. Las podemos hacer hacia adentro y hacia afuera y hacia arriba y hacia abajo. Eso está bastante bien. En la parte de las patas superiores también podemos realizar la misma acción. Y aunque solamente son cinco puntos articulables de la figura, está bastante bien, creo que está bien. Aunque a mí me ha gustado que tuviera a lo mejor articulación en la cabeza. Que pudiera girarla, subirla o bajarla. Y también por ahí en las rodillas para poder realizar unos movimientos adicionales. Pero en particular, en general, está bastante bien. Me ha gustado mucho. Y hay que destacar y resaltar que estas figuras de 12 pulgadas tienen realmente una escala bastante proporcionada a la que aparece en el anime. Comparándolo con sus antecesores, Polvasor e Ibisor. Y déjame saber en los comentarios qué te parece esta figura. Voy a nacer un Pokémon semilla tipo planta y arena. Este Pokémon es la evolución de Ibisor y se caracteriza por llevar a su espalda una enorme planta que se alimenta de los fales del sol. Esta flor libera un delicado aroma que relaja a sus exponentes en combate. El peso de este Pokémon es de 100 kilos.